Scream, una saga de terror del sugero en escaso en que gozo mucha popularidad a fines de los noventas que consta de cuatro películas, una serie de MTV y una tercera temporada que es un reinicio total de la serie y una quinta entrega que está a punto de estrenarse este año y debido al tema de los icebergs que está de moda en internet o en Youtube he visto demasiados icebergs de esta plataforma antes mencionada y me he dado cuenta que no exista ni un solo iceberg relacionado con la franquicia de Scream había visto unos de pesadillas en la calle del infierno, choque el muñeco diabólico, viernes 13, Halloween y la masacre de Neha y me he dado cuenta que no han hecho ni un solo iceberg de Scream y debido a esto se me ocurrió la brillante idea de crear mi propio iceberg relacionado con esta franquicia y en internet estuve recopilando varios datos conocidos y a la vez desconocidos de esta franquicia este es el iceberg de Scream el primer título que se había abarajado para la primera entrega era Scary Movie pero todos no pensaban que sonaba como una comida de humor negro así que fue cambiado a Scream como todos lo conocemos actualmente sin embargo años más tarde el título Scary Movie se utilizaría para ganar varios datos de la regla de los medios la tunica de Costa es originalmente hallada en color blanco sin embargo los reproductoras decidieronstellen que hablar de color negro esto para evitarse de confundir a con un miembros de la cuenta El director Wes Craven hace un breve cameo en la primera película como un concebile vestido de Freddy De la película Pesadilla en la calle del infierno, otra película dirigida por él En los créditos se puede adquirir un agradecimiento a no gracias al gobierno de Santa Rosa en High School No se vea que las escenas de la escuela originalmente se iban a firmar ahí, pero cuando el gobierno leyó el libreto de la película Les negó el permiso y por eso esos agradecimientos durante los créditos Bob Wednesday se acercó a Robert Rodriguez, Danny Boyle, George R. Romero y Sam Raimi para dirigir la película Kevin Williamson dijo que no le entendieron y le preocupaba que después de leer el guión Muchos de los directores creyeran que la película era puramente una comedia Irónicamente en escritos, Robert Rodriguez dirigiría el metraje de la película ficticia del universo de Santa La máscara de Ghostface se basa en el cuadro del grito llamado Edward Munch, pero debido al aspecto que también transboca En esta primera entrega se hacen muchísimas referencias a las citas del horror Talas como Pesadilla en la calle del infierno, Halloween la vas a crear eternas, el exorcista, el wonder y el racer, entre otras Luego del estreno de la primera entrega de Scream, los identificadores de llamadas se incrementaron un 100% Esto debido a que tenían miedo de recibir una llamada estrella como la de Ghostface visto en el film La máscara de Ghostface fue desarrollada por primera vez para tiendas de novedades durante la temporada de Halloween Entre 1991 y 1992 por la empleada de Farward, Bridget's, Slayer Dean Como parte de una serie titulada Fantastic Faces, la máscara en sí Fue conocida como el fantasma de los ojos de cacahuate Linda Blair, actriz de la exorcista, hace una breve aparición en Scream como una reportera que quiere entrevistar a Sidney La escena de la fiesta cerca del final de la película dura 42 minutos y se rodó en el transcurso de 21 días Desde que se puso el sol hasta que salió, después de que terminó el equipo, hizo camisetas que decía Sobreviví a la escena 118, el elenco y el equipo lo llamaron en broma la noche más larga de la historia del terror Ghostface apareció en otros medios de comunicación, tales como en caricaturas, películas e incluso hasta videojuegos Esto se refiere a que en el videojuego Dead by Daylight Ghostface fue agregado como un personaje seleccionado en el juego Se refiere a la serie que fue transmitida en MTV en el año 2015, que tuvo dos temporadas La segunda en el 2016, más una tercera que es un ritmo total, que fue transmitida en el videojuego en el 2018 que se le llamó Skin Resurrections Y el aspecto de Ghostface volvió al atuendo clásico La película revela que el chico, mal o bien y humilde a su tonto amigo Stumacher Están detrás de las máscaras de Ghostface, se las arregla para apurar al torpe ayudante Tui antes de que sin impreso los acabe Pero algunos fanáticos creen que Tui es el verdadero suicidio y que en realidad estuvo involucrado en todo el asunto Estas son las razones por las que Tui puede ser el tercer asesino 1. A menudo está convenientemente incapacitado 2. El culpable usa zapatos de policía 3. Llega a la casa y se ve increíblemente rápido 4. Sufre el mismo daño que pide esto 5. Le da a Pili una cuartada al ponerlo en custodia 6. Él siempre está cerca de la acción 7. Él no llora por la muerte de su hermano 8. Está obsesionado 9. Él está cerca de todos los culpables 10. Él y los 3 comparten una conexión de helado 11. Conoce las películas de terror 12. Cambia completamente su tono 13. Y último da a Pili esto Usa la misma arma de fuego 11. El actor considerado para el papel de Biggie Lomis fue Justin Wallin que previamente interpretó a Andy Baclay de 16 años en Chucky 3 el muñeco diabólico pero es que Etulrich se quedó con el papel durante la filmación de Chucky 3. El actor considerado para Andy Baclay de 16 años fue es que Etulrich pero Justin Wallin se quedó con el papel. 11. El actor Matthew Gillard que interpretó a Stu Macher en la primer película de Screamase una pequeña aparición en Scream 2 como un invitado con cabello rubio en la escena de la fiesta. 12. Uno de los extras filtró el guión a internet 13. Como resultado, el guión se le escribió casi por completo y las páginas a menudo se completaban el día en que iban a firmarse. Se reforzó la seguridad, se requirió que todos firmaran acuerdos de confidencialidad y se sometieron a muchas regrabaciones. 13. Esto se debe que Bobby antes de ser asesinado en Scream 4 le dice que es gay si es que sirve de algo. 14. Joseph W. Pactor que interpretó al sheriff de Waxboro en Scream ya trabajó antes con Wes Craven en la primer película de Pesadilla en la calle del infierno con un rol similar. 15. Becca Gagliar también ha hecho una audición para el papel de Tatum Rilley en Scream y audicionó varias veces para los papeles de C.C. Cooper, A.J. y Maureen Evans antes de obtener su papel final. 16. Originalmente Randy Meeks aparecería en Scream 3, habiendo sobrevivido al ataque de dos fases en Scream 2 su cuerpo, sería llevado en secreto por su familia y se recuperaría de sus lesiones en un hospital y Randy una vez más ayudaría a los protagonistas, pero se descartó la idea por ser demasiado irreal, pero si apareció como una grabación en un videocasete explicando las reglas de una trilogía. 16. Sonic Pictures presentó una demanda contra Dimension Films y Miramax, alegando que el título Scream infringía los derechos de autor de Screamers, 1995, de Sony. 16. Después de que el caso se resolvió fuera de los tribunales, los detalles permanecen confidenciales. 16. La productora de Scream 2, 1997, Mariane Magdalena, consideró que el caso era el resultado de otros problemas entre las dos compañías y que realmente no pertenecía al apodo de la película. 16. Magdalena confirmó que el estudio era libre de usar la marca Scream para futuras películas. 16. La traducción sería Grita si sabes lo que hice el viernes 13 pasado, conocida en Latinoamérica como no es otra tonta película de miedo y en España como me parece que aún sé lo que gritasteis el último viernes 13, es una película estadounidense del año 2000 directa a video del género parodia dirigida por John Blanchard. 16. Hay varias parodias de películas, el argumento se centra en Scream, 1996. La película originalmente estaba destinada a tener un estreno en cines. 16. Sin embargo, debido a las grandes similitudes con la mucho más popular Scary Movie, 2000 que en realidad se filmó después de esta película, terminó siendo lanzada directamente en video. 16. En el comentario de audio del DVD, los actores se refieren a ella como esa otra película sin decir el título. 16. Scream filmó tres finales diferentes y no le dijo al elenco cual iba a usar. 16. Stone Cold Steve Austin fue considerado para el papel de Steven Stone, sin embargo el actor Patrick Warburton se quedó con el papel. 16. El cuchillo de Ghostface se basa en un cuchillo de caza real llamado Books 120. 16. Utenei Cox y David Arquete, quienes se casaron en 1999 después de conocerse durante la filmación de Scream, 1996, solicitaron la separación en octubre de 2010. 16. Aunque hubo cierta tensión en el set, se dijo que se mantuvieron profesionales y respetuosos con los demás. 16. El uno al otro. 17. Más tarde se divorciaron en mayo de 2012. 17. Carrie Fisher actriz conocida como Leia Organa en la trilogía original y en nueva trilogía de Star Wars hace una aparición en Scream 3 en el momento de la tercera película. 18. Carrie Fisher era el único miembro del elenco que participaba en las franquicias de Star Wars y Scream, luego viene Dorle B. Earl Brown de la primera película y Timothy Olyphant de la segunda película, quienes se han unido a la segunda temporada de The Mandalorian. 18. La película tiene múltiples títulos en Latinoamérica. En México se traduce como Scream grita antes de morir en España como Scream vigila quien llama en Venezuela como Scream una llamada extraña y en Colombia como Scream la máscara de la muerte. A pesar de toda la incertidumbre que rodea el destino de Stu, hay una razón mucho más concreta para que el personaje esté vivo. A saber, que originalmente iba a tener un papel en la notoriamente odiada Scream 3, 2000. Cuando fue entrevistado en el podcast de Bob Bendike en 2010, Lillard reveló un detalle considerable de la trama de Scream 3. Se suponía que Stu era el autor intelectual de los asesinatos, orquestando a los estudiantes de secundaria desde su celda en prisión. El trágico tiroteo en Columbine High School ocurrió el 20 de abril de 1999, durante el tiempo en que se estaba escribiendo la película, por lo que la trama se alteró por completo. Sin embargo, el cambio dramático del plan original de Craven puede explicar de alguna manera por qué Scream 3 sigue siendo el más débil de la franquicia. La película fue enviada a Lampaa más de nueve veces para su reconsideración, ya que iban a darle una calificación en ese 17. Con cada vez que Lampaa hizo que Wes Craven cortara más tomas sangrientas de las películas. Bob Weinstein finalmente tuvo que intervenir, lo que aseguró la calificación R de la película. Wes Craven quería saber que le había dicho Bob Weinstein a Lampaa para que le dieran a la película su calificación R, les dijo que la dieran como una comedia y no como una película de terror. Esto cambió por completo el punto de vista de Lampaa. Esta teoría de que Scream y Ayoen comparten un mismo universo yo mismo la he creado, debido a lo que les mencionaré ahora. El primero de ellos lo tenemos cuando los padres de Kasei, Drew Barrymore, llegan a casa y se dan cuenta de que algo malo ha sucedido. En ese momento el padre de Kasei le dice a su mujer que vaya con los Mkensie, precisamente esto es lo mismo que Laurie, Jami L. Curtis, les dice a Lindzei y Tommy en Ayoen, 1978. Lo cual se da por entendido que ya conocían a los Mkensie en el pueblo de Andonfield y Ginoise, donde ocurrieron los infames hechos en Ayoen 1 y 2. Y debido a los horripilantes hechos, decidieron que los Mkensie y los Becker, se mudaran a otro pueblo llamado Bootsboro, que queda muy lejos de Andonfield y Ginoise. La siguiente teoría puede tomar más fuerza de que Scream y Ayoen comparten un mismo universo. Biddy Lomis el antagonista principal de Scream, es el hijo del Dr. Lomis de Ayoen, aquí te lo explico. Biddy nació el 20 de enero de 1978 en Adonfield y Ginoise Biddy, fue educado en ese pueblo su madre, siempre estaba al pendiente de él, ya que su padre, siempre está ocupado con su empleo de psiquiatra en el sanatorio mental, donde se encuentra su paciente Michelle Mears, que asesinó a su hermana en 1963. Cuando Michelle Mears se escapó del sanatorio mental su esposa la señora Lomis, se espantó debido a que vio las noticias, donde se anunciaba que el paciente mental Michelle, escapó y debido a esto llamó a su esposo, de que ya se enteró de lo que pasó, y le dijo que cerraría las ventanas, y aseguraría puertas con candado por precaución. Al día siguiente debido a los hechos ocurridos en Adonfield y Ginoise el día de Ayoen el Dr. Lomis, su esposa y su hijo se mudaron lejos de Adonfield, en donde estarían mejor y su hijo Biddy tendría una mejor educación. En 1988, 10 años después su hijo empezó a tener una afición muy grande a las películas de terror, una de sus favoritas era una basada en hechos reales ocurridos en Adonfield y Ginoise que se llama Ayoen, pero su madre no le gustaba que su hijo viera esa película por el infierno que su padre vivió y que esa película era una falta de respeto a las víctimas de esa masacre. En 1989, un año después de que su padre volviera a Adonfield y Ginoise por la noticia de que Michelle Mears volvió a su pueblo natal y masacró a varias personas en esa noche, y Gigi conoció a la hija de la Uri Estrodehan y Ejoit que se encuentra en un hospital infantil después de los hechos de hace un año. 1990 su esposa la señora Lohomis se divorció del Dr. Lohomis debido a que su esposo se la pasaba hablando sobre de su paciente mental Michelle Mears y que su hijo empezó a tener comportamientos muy extraños en la escuela donde este hablaba sobre el asesino Michelle Mears y se peleaba en la escuela y casi deja muerto a su compañero y casi lo expulsan debido al comportamiento de Gigi y su madre le prohibió que volviera a ver las películas de Ayoen. En 1991 la señora Lohomis se casó de nuevo con un hombre llamado Anke en la cual se mudaron a Woodsboro donde Viggy conocería Sidney Prescott. En 1995 Anke engañó a la señora Lohomis con otra mujer llamada Maureen Prescott que es madre de Sidney Prescott y debido a que Anke le fue infiel a su esposa la señora Lohomis. Ella abandonó a su segundo esposo y abandonó a su hijo Viggy y debido a esto Viggy decidió tomar un camino incorrecto con su nuevo amigo Stumacher asesinar a Maureen Prescott. En ese mismo año el octubre 31 Lohomis falleció poco después de los eventos de Curse of Michelle Mears por causas naturales. Debido a que Viggy se enteró de la noticia de que su verdadero padre falleció decidió seguir los pasos del paciente mental Michelle Mears e inspirado en películas de terrores láser. Y se preguntan como es eso posible en Scream Randy está viendo a Joen en la escena de la fiesta y el padre de Viggy es Anke Lohomis pues las respuestas para justificar a Sonunan que es su padrastro realmente. 2 Esa película llamada Ajoen es una dramatización de los hechos ocurridos en Adonfield y Ginones. 3. Viggy comparte el mismo apellido del Dr. Lohomis de Ajoen. En la segunda temporada de Scream se revela un tercer asesino ya que asesina a Kieran Wilcox en su celda de prisión y nunca se vuelve a saber de él ya que nunca se reveló su identidad. Esto se debe que la película Screamovie provocó que Ghostface ya no fuera un personaje terrorífico sino cómico debido a que muchos lo asocian a Ghostface con la película antes mencionada ya que la película fue distribuida por el mismo estudio que posee los derechos de la franquicia. Esto lo he notado todos los años en la temporada de Ajoen que muchos jóvenes o niños se disfrazan de Ghostface para pedir truco o trato. En casi todas las franquicias de terror los protagonistas de anteriores entregas mueren en las secuelas sin embargo en la franquicia de Scream los protagonistas siempre sobreviven. Wes Craven presentó a Scream 2 8 cortes diferentes a Lampa antes de que se aprobara. Para mantener al amante de los animales Drew Barrymore asustada y llorando, Wes Craven le contó historias de la vida real sobre la crueldad animal. Durante el comentario del DVD, Craven dijo, La noche antes de que comenzáramos a filmar, ella me contó una historia horrible sobre un artículo periodístico sobre un perro quemado por su dueño. La petrificó y comenzó a llorar mientras me lo contaba. Así que, cada vez que necesitaba que superara ese límite y se echara a llorar, simplemente decía, Drew, enciende el encendedor y ella se echaba a llorar. En un momento durante la filmación de la escena inicial, alguien olvidó desconectar el teléfono que Kasey usó para tratar de llamar a la policía. Esto resultó en que los operadores reales y perplejos del 911 escucharan a Drew Barrymore gritar por su vida en el otro extremo. Y póster de Scream está inspirada en el póster de opera de diario Argento Andos, posee en un rostro de una persona asustada. El destripador de Gainesville a principios de los años 90, comenzaron a ocurrir una serie de crímenes en la localidad de Gainesville. El asesino no solo mataba a estudiantes sino que, además, los descuartizaba y abusaba de ellos tras quitarles la vida. Por esto fue que le comenzaron a llamar el destripador de Gainesville. Danny Rohing era el que estaba detrás de todo aquello. Confesó que había asesinado a 8 personas y lo sentenciaron a muerte. Este acontecimiento inspiró a la conocida saga llamada Scream. Su primer intento de asesinato ocurrió cuando, en una pelea familiar, intentó acabar con la vida de su padrastro que finalmente termina perdiendo un ojo y una oreja. Los asesinatos comenzaron cuando Danny ya tenía 36 años, en 1990. Asesinó a dos chicas, Christina Poell y Sonja Larsson. Ambas tenían 17 años y eran estudiantes de la Universidad de Florida. Rohing entró en el departamento en el que las chicas se encontraban. Poell dormía en el primer piso, no le prestó mucha atención y subió a ver a Larsson, que también dormía. A una la apuñaló varias veces y a la otra la ató y la mordazó, le cortó la ropa y la violó varias veces, tras haberla apuñalado en la espalda. Antes de irse, dejó el cuerpo de su víctima en una posición sugerente. Los jóvenes estaban tan atemorizados que cambiaron sus rutinas diarias y durmieron en grupos. Pero a pesar de las precauciones, Rohing no se detuvo. Su próxima víctima fue Krista Oid de 18 años, también estudiante de la universidad. Sufrió la misma suerte que las otras chicas. Pero en este caso Krista fue decapitada y el asesino sentó su cuerpo en la cama. Fue por todo esto, que comenzaron a llamarle el destripador de Gainesville. Dian culpado a un estudiante de la universidad por error y tras ello, descubrieron el paradero del asesino. Rohing fue descubierto robando en un supermercado. Se supo que vivía en un campamento cerca de las casas de los estudiantes asesinados. Entre sus cosas, había grabaciones de canciones y notas en las que hablaba de los crímenes que él había cometido. Danny fue interrogado por días hasta que confesó, no solo el asesinato de los estudiantes, sino también el de una familia que vivía a las afueras de la ciudad. En total, se cobró la vida de ocho personas. Aseguraba que su fin era convertirse en una superestrella como Ted Wully. Intentó quedar libre, pero fue en vano. Le sentenciaron a muerte en 1994, pero murió el 25 de octubre de 2006, habiendo inspirado la saga Scream. La secuencia inicial de Scream 4 originalmente era muy diferente al que vimos. Esta empieza con Jenny Randall haciendo una broma a Marnia Cooper, imitando a Ghostface por teléfono. Marnia se asusta y Jenny le dice que fue una broma. Luego Jenny oye que Marnia no respiraba. Cuando respondía al teléfono, ella va a investigar qué ocurre y se da cuenta que Marnia está muerta. Pero al final fue otra broma esta vez por Marnia y luego le empieza a preguntar a Jenny de cómo hizo la voz de Ghostface. Ella responde que lo bajó de una app de su celular. Luego Marnia va a buscar algo en el refrigerador. Al cerrar Ghostface se mete a la casa Marnia. Se da la vuelta ve a Ghostface y dice muy gracioso chicos déjense de bromas. Y luego Ghostface empieza a apuñalar a Jenny. Y Marnia cree que es una broma y luego se da cuenta que no era una broma. Y empieza a huir pero Ghostface se la alcanza y termina asesinando a Marnia. Así empezado Scream 4. A de vertencia el siguiente nivel del iceberg contiene spoilers de la reciente película estrenada. Se recomienda salir del video si no la has visto pero si ya la viste puedes seguir viendo el video. Pero si no la viste aún y si quieres ver el video no me haré responsable si te spoileo la película. Por último en este nivel mencionaré otros datos que encontré que no puse en la imagen del iceberg. Porque la hizo un mes antes de su estreno en cines. Además este nivel contiene también datos bastante turbios y perturbadores. Se recomienda mucha discreción. Samantha y su hermana Tara son hijas de Billy y Loomis. El antagonista principal de la primera entrega de Scream. El origen de su nacimiento es muy turbio. Su madre es Cristina Carpenter. Billy engañó a Sidney con Cristina ya que Sidney quedó traumada con la muerte de su madre hace un año. Así que Billy salió con Cristina cuando empezó a salir con ella. Billy quiso hacer intimidades con ella pero Cristina se negó. Billy molesto empezó a forcejearla al tal grado de abusar de ella. Para que no fuera a la cárcel amenazó a Cristina y a su familia con matarlos si lo denunciaban. Luego Cristina quedó embarazada. Luego de que Billy y Stu fueran asesinados Cristina fue a ver a Sidney a hablar de lo que Billy le hizo y contarle su problema. Luego Sidney que sentía lo que ella está pasando. Unos meses después nace su primera hija Samantha. Cinco años después nace su hermana Tara ya que cinco años se enamoró de otro chico que si la trató bien. Durante su infancia Samantha empezó a tener visiones de su verdadero padre fallecido Billy y debido a esto Cristina la llevó con un psicólogo para superar ese horrible pasa que su madre vivió. En 2011 su hija se recuperó pero diez años después en 2021 volvió a tener esas extrañas visiones de su fallecido padre Billy y luego que Tara fuera atacada por dos fáciles. Scream 4 tiene varias escenas eliminadas que no se vieron en la película final. Por ejemplo una investigación policíaca en la casa donde Henry y Marnie fueron asesinadas. Una conversación en una fuente muy similar a lo vista en la primer película. Un final extenso de la película etc. Si los quieres ver abajo el link en la descripción. Tobey Maguire conocido por protagonizar la trilogía de Spider-Man de Sun Raimi del 2002 al 2007 y recién apareció en Spider-Man Blue White Home fue considerado para interpretar a Mickey y al Kier y en Scream 2 pero Timothy Olyphant se quedó con el papel. Se imagina a Tobey Maguire como voz face en Scream 2. Se trata de una promoción de la soda Fanta para promover Scream, grita, en la lata tiene dibujado a los face en el producto. Al parecer se está convirtiendo en un objeto cotizado ya que se agotan rápido. En Scream 4 el trío originalmente iban a morir de una forma sangrienta. Así dando a nuevas generaciones de supervivientes pero se descartó la idea. Sin embargo en la reciente película estrenada si se retomó esa idea pero solo con The Way Relay. Después del éxito de la saga de Scream. No estuvo exento de varias acusaciones de inspirar crímenes basados en la saga Scream. El primer caso fue. En enero de 1998, Mario Padilla de 16 años y su primo de 14 años, Samuel Ramírez apuñalaron a la madre de Mario, Gina Castillo, 45 veces, matándola. El caso llegó a conocerse como el caso Scream y los medios de comunicación lo cubrieron exhaustivamente después de que los chicos dijeran que se habían inspirado en Scream y Scream 2. El segundo caso fue. El 17 de enero de 1999, Ashley Murray de 13 años de edad fue acuñalado múltiples veces en la cabeza y en la espalda antes de ser dado por muerto por sus entonces amigos Daniel Hill, 14, y Robert Fuller, 15. Fue encontrado más tarde y salvado por un hombre anciano que paseaba a su perro. El dúo fue llamado los atacantes Scream después de que saliera a la luz que habían visto Scream justo antes de los ataques y fueran encontrados dibujos de la máscara de Gorsface entre sus posesiones, aunque sus acciones fueron atribuidas más adelante a abuso sexual, drogas y exposición a magia negra en sus hogares. El tercer caso fue. En noviembre de 2001, el belga Thierry Haradin de 24 años, disfrazado de Gorsface asesinó a Alison Cambier de 15 años de edad al rechazar a este sentimentalmente. Haradin declararía más adelante que el asesinato fue premeditado e inspirado por la trilogía Scream. El último caso y es desconocido. Esta es la escalofriante historia de los asesinos adolescentes Torey y Adam Zick y Brian Rapper, quienes mataron a su amigo en un crimen que planearon ser como la película de terror Scream, excepto en términos de la vida real. El 22 de septiembre de 2006, Kasey Stoddart, de 16 años, estaba cuidando la casa de su prima en Hidao y había invitado a su novio Omar Beckham junto con sus amigos Adam Zick y Rapper, ambos también de 16 años. Adam Zick y Rapper se fueron después de dos horas, pero Beckham y Stoddart no estaban al tanto del plan depravado de los adolescentes. Trapper había abierto la puerta del sótano para poder entrar a escondidas en la casa, y 15 minutos después de irse cortaron la energía de la propiedad. Beckham llamó a su madre para pedirle permiso para quedarse con Stoddart después de que el corte de luz la sacudiera, pero ella dijo que no, por lo que no tuvo más remedio que dejar a Stoddart solo en la casa. Dos días después, la policía descubrió el cuerpo de Stoddart. Había sido apuñalada 30 veces. La policía notó que Adam Zick y Rapper estaban entre las últimas personas que vieron a Stoddart con vida. Rapper llevó a la policía a un alijo de evidencia en el área de Black Rock Cantión, incluidos varios cuchillos, máscaras y ropa oscura, y una cinta de videocasera de Sony. En la cinta, se podía ver a Adam Zick y Rapper planeando el asesinato de Stoddart y luego reaccionando para matarla. Se podía escuchar a Rapper alardeando. Vamos a pasar a la historia. Seremos como Scream, excepto en términos de la vida real. También citaron a Tech Bundy, Ed Gein y Jodiat Killer como inspiración para su atrofacto. Rapper y Adam Zick fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, Adam Zick ha intentado apelar su sentencia, pero no ha tenido éxito. La siguiente teoría puede sonar descabellado. Charlie E. Walker es en realidad Charles Blair Ray de la saga de Chucky, lo cual esta saga también está conectada en el mismo universo al igual que la saga Ayoen que había mencionado en el nivel anterior. Todo se remota después del final del culto de Chucky cuando solo queda un Chucky con vida ya que el de pelo corto murió a manos de Andy y el Chucky principal transfirió su alma al cuerpo de Nika Pierce convirtiéndose en Nika Chucky. Luego de que Chucky con vida vio al Chucky principal sin vida decide transferir su alma para pasar desapercibido y escapar del manicomio. Luego de escapar de ese lugar en un camión que iba por casualidad a Waxboro, se encuentra en la calle a un joven que tenía una apariencia similar a él en su forma humana y cuando escuchó su conversación con su amigo Robbie Mercer sobre películas de terror del Cinema Club Escucho que el joven que vio se llama Charlie E. Walker al cual Chucky se impresionó ya que la pronunciación del nombre Charlie E. se asemeja al suyo cuando Chucky era un humano así que a escondidas decide seguirlo a su casa para transferir su alma a ese cuerpo humano y seguir con sus asesinatos en ese pueblo. No conoció a Gil Roberts que junto con ella cometieron los asesinatos en una escena de Scream 4 Charlie E. le dice a Kirby que lo deje entrar pero Kirby se niega porque Charlie E. tiene sus manos con sangre pero Charlie E. le dice que encontró a Robbie muerto en la entrada de su casa pero no le cree nada pero le dice que lo conoce y sería incapaz de hacer esas atrocidades Lo cual el espíritu de Charlie E. volvió por unos momentos hasta que Gosface lo agarra y lo golpea en la puerta de su patio y lo amarra. Luego de que Kirby contestara la trivial de Gosface bien desata a Charlie. De repente Charlie E. se revela como el segundo asesino y la apuñala a Kirby que se da por entendido que el espíritu de Chucky volvió luego que Gosface lo golpeara bruscamente en la puerta. Este se ve reflejado en un episodio de la serie de Chucky. Con Nika Chucky que el espíritu de Nika vuelve por unos momentos y no recuerda lo ocurrido hasta que ve a una persona amarrada e intenta destarla pero la golpea por miedo de hacerle daño y luego el espíritu de Chucky vuelve al cuerpo de Nika y termina asesinándolo. Luego de que Charlie E. y Gil se revelarán como los asesinos Gil traiciona a Charlie E. apuñalándolo múltiples veces hasta dejándolo muerto. Pero cuando su cuerpo es llevado a la morgue asesina a unos médicos y se escapa a su casa desesperado para transferir su alma nuevamente al muñeco gogui del manicomio y luego se va de la casa de Charlie E. ya muerto y va al parque de Woodsboro. Al día siguiente una niña y su familia se encuentra con el muñeco y se llevan a su casa que se encuentra en Akenzake el pueblo donde Charles creció. Meses después Andy Barclay y Kille van a revisar la casa de familia porque ellos trabajan supuestamente de un censo. Luego empiezan a preguntar sobre si han habido accidentes, incendios y si tienen muñecos. Los padres de familia se extrañan por eso y Kille le dice que son nuevos trabajando en el censo. Luego su papa le dice a su hija que traiga sus juguetes. Luego la hija se les muestra y se da cuenta que olvidó a su muñeco. Andy empieza a sospechar que tiene un muñeco gogui y luego se muestra que el muñeco de la niña es el mismo que estuvo en el manicomio, por su mano derecha quemada por el Dr. Foley y en la casa de Charlie E. Walker en Woodsboro. Luego empieza a decir sus frases de gogui y dice que se llama Charlie E. Luego Andy se da cuenta que ese gogui está poseído debido a que como lo mencioné al comienzo de la teoría Charlie E. tiene una pronunciación muy semejante al verdadero nombre de Chucky en su forma humana Charles. Luego Chucky saca una navaja y le dice que lo obligó a hacerlo y Andy saca una pistola y le da un tiro en la frente. Andy y Kille se levantanse sus asientos y empiezan a disparar a Chucky hasta la muerte así terminando esta teoría que les conté. Según el comentario del director Scraven, se suponía que Angelina Tiller, Emily Mortimer, sería la segunda asesina, como la novia de Roman Bringer, Scott Foley, y ex compañera de clase de Sidney de Scream, 1996, pero a los productores no les gustó la idea. ¿Qué pasó con Joel el segundo camarógrafo de Gale, después de Scream 2 ya no hizo aparición en ninguna otra película de la saga de Scream, lo cual su paradero es incierto? Una década antes de que conociéramos Scream de Wes Craven ya existió una llamada con ese título estrenada en 1981, pero esta resultó ser una película bastante cutre. La película trata de un grupo de amigos en un viaje de rafting por un río se detiene en un antiguo pueblo fantasma para pasar la noche. Pronto sus balsas desaparecen y luego comienzan a ser eliminados uno por uno por un misterioso asesino. Cuando volví a ver Star Trek 3 la búsqueda de Spock me percate de algo sorprendente que muchos no se han dado cuenta, en la escena del ritual vulcano una de sus vestimentas tiene un diseño que se asemeja al rostro del asesino Bosface de la franquicia de Scream, lo curioso es que faltaban 12 años para que debutaran los cines en ese mismo año, Wes Craven nos trajo la primer película de pesadilla en la calle del infierno. Este puede ser un caso de Lost Media de doblajes perdidos ya que en el doblaje Wiki y en Youtube me di cuenta que Scream 1 y 2 tienen más de un doblaje latino. Scream 1996 el primer doblaje se hizo en el desaparecido Audio Master 3000 que es el que se usó en su estreno en cines y en la información del doblaje Wiki. Y esta versión se transmitió en canales de Televisa como Canal 5 y se volvió a transmitir esta versión en el Canal Golden. La segunda versión del doblaje es el que más se transmite en la mayoría de sus retransmisiones. Scream 2 1997 su primer doblaje se hizo en el estudio InterTrack al igual que la primera. Esta versión se usó en los cines y fue transmitida en los canales de Televisa antes mencionados. Al igual que la primera tuvo un segundo doblaje y es que se más se usa en las retransmisiones. Lo único que se tiene del doblaje original de la primera película es un fragmento subido hace 7 meses en Youtube de la escena en la que Billy es interrogado en la comisaría. Hay datos mencionados en el doblaje Wiki del elenco de actores de doblaje. De la segunda película no se tiene ningún fragmento de su primer doblaje más que los datos de su elenco del primer doblaje. Pero esto es solo una especulación no quiere decir que sea cierto esto. Esto se revela en Scream 3 ya que el asesino de esta película Roman Brieger menciona que el planeó todos los hechos vistos en Scream 1996 y les dijo a Billy y Stu que asesinaran a Mare en Prescott y hacer una masacre en Wadsboro para hacerse famosos lo cual Roman es medio hermano de Disney. Espero que les haya gustado denle like y suscríbete a mi canal adiós.